Esta semana una noticia ha generado uno de los debates, una de las polémicas más grandes de los últimos tiempos. Estoy hablando de la despenalización de las relaciones sexuales entre adolescentes. Estos señores, para que entiendan un poquito mejor, en caso no han leído muy bien la noticia, no conocen mucho el tema, afecta a los chicos entre 14 y 18 años. Es decir, si antes una chica de 15 tenía relaciones sexuales con el enamoradito de 18, porque estamos hablando de sexo consentido, no de violación sexual, al chico los papás lo podían denunciar por violación, a pesar de que la chica saliera a decir, no, pero escúchenme, yo lo quiero, lo amo, yo quise. No, no, mayor de edad abusó de ti porque tú eres menor de edad. Al chico lo denunciaban y se podía ir hasta preso o, en todo caso, la chica, buscando ayuda, por ejemplo, en una posta médica, no decía el nombre del papá para evitar que tomen represalias con él por ser mayor de edad y luego esto generaba problemas mayores cuando el niño no era firmado por el padre, la madre que acababa de tener un hijo, la chica embarazada adolescente, pues de pronto entraba en una depresión postparto porque tenía en situación de no habido al novio, la pareja, al padre de su hijo para que no lo metan preso. Bueno, se generaron evidentemente muchos problemas durante mucho tiempo por este tema porque las leyes, en realidad, según muchas personas, no se aplicaban en función a una realidad. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en estos últimos días es decir, ok, el tema corre. A partir de ahora está oleado y sacramentado. Si una chica de 14, 15, 16, 17, quiere tener relaciones sexuales con alguien de 18, los tendrá y las tendrá. Si una mujer tiene 18 y quiere estar con un chico de 15, 16, también. O sea, el tema acá es que ya pueden hacer lo que les dé la gana, pueden ir a pedir información, pueden hacer chuculum donde quieran porque ya no hay una condena, una sanción, un castigo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están a favor o están en contra? Vamos a arrancar con el debate. Voy a estar leyendo los tweets. Mi cuenta es el arroba Juliana Oxenford y voy a presentar a mis dos invitadas. Parece miércoles femenino, pero no es miércoles, es viernes. Estoy con dos mujeres. Estoy a mi lado izquierdo con Susana Chávez, que es presidenta de la asociación Promsex. Y un poquito más allá, María Teresa Cornejo, que es abogada de la Universidad de Piura. Señoras, gracias por estar. Gracias a las dos por venir. Muy bien, gracias a ti. Tema complicado, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no? La pregunta de cajón. A ver, Susana, empiezo contigo, me estoy más cerca. Sí, en realidad lo que hace esta sentencia es corregir una ley que se modificó en el año 2006. O sea, para contarte, hasta antes del 2006 la situación era como la que ha planteado justamente el Tribunal Constitucional en que la protección, esta incapacidad de los adolescentes de decidir, estaba protegido hasta los 14 años. Es decir, a partir de los 14 años se reconocía la libertad sexual. En el 2006. Pero después cambió. Allí cambió en el marco de la discusión del código penal para penalizar justamente y proteger el tema de la violación sexual. Entonces, allí sí, al parecer, se les pasó la mano y lo que decidieron es sencillamente lo más fácil que muchas veces ocurre a nivel de los decisores. Es decir, todas las relaciones están penalizadas. Entonces, como si ese fuese el resultado finalmente de un cambio que se necesitaba, que era justamente incrementar las penas a los violadores, mejorar los sistemas de investigación, mejorar la protección a las víctimas. O sea, buena solución decir, ok, todas las relaciones sexuales consentidas y no consentidas están penalizadas. Ok. Ese es el problema. Ya. Vamos ahora con María Teresa Cornejo para que me diga por qué ella no está de acuerdo. Porque tomando en cuenta lo que tú me acabas de decir, Susana, muchos podrían decir, ahora chica de 14, 15, 16, pues es fácil manipularla. Entonces, de pronto, el de 18 años no es el enamoradito, no son relaciones consentidas. Es un violador que la persuade para que diga que ella sí quiso acceder, pero lo que hay de trasfondo es una agresión sexual, pero que ahora no va a ser penalizada porque las leyes ya han regresado a lo que había sido establecido en el año 2006 y esto ya está sellado con broche de oro por el Tribunal Constitucional. Me imagino, María Teresa, que ese es uno de tus principales temores. Sí, no es temor, es una realidad. Lo que ocurre es lo siguiente. La norma se refiere a un supuesto genérico. Habla de una relación, de un exceso carnal de una persona mayor o menor con un menor entre 14 y 18. De acuerdo. Bien. Entonces, ese es el supuesto. El argumento del Tribunal es que esta norma vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad del menor. Tenemos que recordar una cosa. En la legislación peruana es una. La legislación civil establece que estas personas son incapaces. El menor de 16 a 18 es un incapaz relativo. Menor de entre 14 es un incapaz absoluto. Es más, el menor de 16 años cumplido no se puede casar sin consentimiento de los padres y por motivo justificado. Y el menor de 14 años no se puede casar. Entonces, si vamos al argumento de que penalizar con una pena severa, como es a los 25 años, a una persona de exceso carnal con un menor de edad entre 14 y 18 impide o vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tendríamos que decir lo mismo en la legislación civil. Cuando la legislación civil dice que el menor de edad de 18 no puede hacer tales y cuales cosas y está bajo sometido a la patria potestad de los padres o la tutela, podría decirse también entonces que se vulnera el derecho a su libre desarrollo de la personalidad. En eso sí que es... Y los padres podrían decir... Sí, tienes razón. No, pues ahí no me va a ir a la discoteca, es impidiendo que me desarrolle, que socialice, que salga. Y entonces la patria potestad, ¿en qué queda? De acuerdo. O sea, en eso también María Teresa tiene razón, Susana, porque hay una doble moral, ¿no? Un doble discurso. Así es. Porque por un lado, si lo que busca esta ley es acomodarse a una realidad, a una coyuntura, a un hecho que sucede y nos guste o no, porque los chicos tienen relaciones sexuales y nos gusta María Teresa o no, desde los 12 años incluso en nuestro país, entonces que cambie todo. O sea, por un lado ya puedes tener sexo con tu pareja, así tenga 18 años, sea mayor de edad, pero no puedes entrar a una licorería a comprar trago. Si te vas de viaje, tus papás tienen que firmar un documento porque eres mayor de edad. Y si voy a la discoteca, si me parecen mis padres, me pueden sacar de ahí. Así es. Entonces, ¿no crees tú, Susana, que se debió quizás revisar el panorama de una manera mucho más compleja para en todo caso tomar una decisión en función a otros asuntos que también debían ser corregidos? Yo creo que hay que reconocer aquí el tema de la libertad y de la protección. Yo creo que son dos conceptos que están jugando permanentemente, digamos, en el desarrollo y que tiene que ver justamente con esta capacidad también que las personas van adquiriendo conforme va la edad. En el tema sexual creo que hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas para abordarlo porque tiene que ver también con todo el crecimiento, con todo el desarrollo de las personas y que justamente parte de su proceso, digamos, de conocer, de enamorarse puede incluir también el sexo consentido. Esto no significa que esto se pueda resolver a nivel penal con la penalización o la prohibición. Creo que las leyes tienen que estar preparadas para irse en un doble enfoque. Por un lado, de garantizar a las personas el desarrollo más completo y eso incluye educación sexual, eso incluye capacidad también para tomar decisiones. Y es allí donde justamente tiene que incorporarse esta dimensión y por eso mundialmente se reconoce que el tema de la libertad sexual es uno de los elementos que constituyen parte de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí lo que estamos hablando es de esa dimensión. Y si tú miras en términos cómo se confronta esto a la realidad, todos los estudios señalan en el mundo que las personas comienzan o inician muchas veces su vida sexual entre los 14 y 16 años. O sea, una cosa, yo entiendo la preocupación que puede generar en mucha gente y decir, ¿y ahora qué va a pasar? Pero ojo, no se resuelve por un código penal, no se resuelve penalizando. Se resuelve por educación. Se resuelve por educación. No se resuelve por un código penal, 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 no se resuelve por un código penal. O sea, el tema de que no es tan solo que haya sido o no haya sido una barrera, es sencillamente qué responsabilidad le has puesto al Estado para que justamente enfrente el problema que queremos enfrentar y que todos estamos de acuerdo aquí, que es el tema de la violencia sexual. Te doy la razón, Susana. Yo creo que en realidad no podemos estar en contra de una realidad y decir no, porque a mí me parece que a los 14, 15 años una persona no está ni física ni emocionalmente preparada para asumir el compromiso y la responsabilidad que significa una vida sexual activa, no quiere decir que no esté sucediendo. Y si está pasando, pues hay que tomar el toro por las astas. Pero para hacer eso, y le doy a decir también la razón a María Teresa, por eso creo que el asunto es bien complejo, bien complicado y debatible y polémico, esto tiene que venir de la mano de otros asuntos, porque claro, podríamos empezar trabajando primero antes de despenalizar las relaciones sexuales en asuntos de educación para que los chicos evidentemente al estar informados digan, sí, bacán, ganas puedo tener, soy adolescente y estoy con las hormonas revueltas, pero ya estoy instruido o instruida de tal manera que voy a postergar un poquito porque sé lo que me puede pasar. No simplemente, ok, hagan lo que quieran porque ya no hay pena. Pero yo no creo que las cosas se vean así. Tenemos que hacer una pausa comercial y regreso con la respuesta a María Teresa para estar así en ping pong, ¿sí? Vamos entonces, señores, publicidad y regresamos. Aprovecho para leer sus tweets. El debate ya está en el Twitter también. Hay gente que está a favor de la despenalización de las relaciones sexuales entre menores de edad y hay otro grupo que dice que no, que es una locura. Aquí nosotros en el programa tenemos dos posiciones también encontradas, por supuesto. Estamos conversando de manera alturada. Estoy con dos señoras. Está a favor Susana Chávez, que es presidenta de la asociación Promsex y en contra María Teresa Cornejo, abogada de la Universidad de Piura, a quien le dijimos que iba a tener la palabra después de la pausa comercial. Nos quedamos, María Teresa. Yo quería decir lo siguiente. La norma se refiere a dos supuestos, no solamente a relación entre menores. Se refiere al aso carnal de un mayor de edad o una persona entre 14 y 18. Ese supuesto genera una penalización a uno menor de 25 ni mayor de 30. Si el tribunal declara que esa norma es inconstitucional y, por lo tanto, inaplicable, quiere decir entonces que la relación sexual de un mayor de edad con una persona menor entre 14 y 18 no va a tener una sanción especial. Y quería decir también que si son dos menores de edad que tienen relaciones entre sí, recuerden que la legislación penal que se aplica a estas menores es la legislación del Código de los Niños y Adolescentes, no del Código Penal. De acuerdo, pero yo ahora pensaba, ¿no? Justo decir, no le estamos dando demasiada importancia al tema sexual cuando todos los seres humanos somos sexuales por naturaleza. Nos estamos refiriendo a la relación, al coito en sí. Y creo que lo estamos poniendo este asunto en una dimensión tan grande que estamos generando con debates incluso que los chicos presten mucha más atención. De repente, María Teresa también, el ya no prohibirles va a ser que ellos no estén con toda la rebeldía de, ah, lo quiero hacer porque ahora lo prohibido te llama la atención, evidentemente siempre. Lo que te dicen que no lo puedes tocar vas a tener más ganas de... Hay muchos estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo que demuestran que cuando asuntos muy controversiales también, como el aborto, por ejemplo, han sido despenalizados, pues las cifras han bajado, han disminuido. Sobre eso quiero precisarte. Hay dos temas ahí que tú has señalado y creo que es importante aclarar. Primero, lo que ha planteado con esta norma es darle al Congreso la facultad para normar sobre este tema. Porque efectivamente lo que señala la doctora es que no está marcando el tema de edad. Pero más allá del tema de edad, quiero contarte además que en la Comisión de la Mujer ha resuelto, hace poco ha aprobado un proyecto de ley en donde justamente esta duda que surge, si efectivamente los adolescentes podrían ser engañados, lo que se ha incorporado es esta figura del consentimiento viciado. Porque justamente lo que hay que reconocer es que esta libertad no esté marcada por ningún tipo de presión porque esa es la responsabilidad que tiene. Y el otro tema que ha planteado el Tribunal Constitucional es que el Estado se ponga al día en temas que tienen que ver con educación sexual, con servicios, con insumos, que hace más de 30 años no cambia, digamos, indicadores en salud sexual y reproductiva en adolescentes. Si en algo en realidad creo yo que esto beneficiaría, tomando en cuenta cómo son las cosas, cómo es nuestra realidad, cómo es nuestra sociedad, es que muchas chicas van a perder el miedo de ir a una posta a decir oigan, ¿me pueden decir qué tratamiento uso para cuidarme porque no quiero salir embarazada? Y puede ir incluso con su pareja. Antes no iban por miedo a decir que su pareja de repente era grande, ni siquiera se atrevían a comprar un condón para cuidarse y esto generaba embarazos no deseados, abortos e incluso estas desgracias de que tantos niños de pronto no son firmados, no son reconocidos por sus padres. Porque claro, un chico de 18 años dice yo que lo voy a firmar, después los papás me denuncian, no van a entender que nosotros nos queremos, que tuvimos relaciones sexuales consentidas y van a pensar que soy un violador, desaparezco del mapa. Y eso genera problemas sociales incluso mucho más preocupantes de los que estamos hablando. ¿No consideras eso, María Teresa? No, pero la legislación peruana es bien clara en esa materia. Cuando hay dos adolescentes, en el caso que estamos hablando, tienen relaciones entre sí, la legislación penal, esta de la que estamos hablando, se aplica. Se aplica el código de niños y adolescentes, tienen un tratamiento especial. No quiero referirme al caso de Gringacho, que es un caso parecido, me refiero al tratamiento, ¿no? Pero lo que debería ser lo siguiente, la estadística no genera derecho. Puede haber muchos casos, efectivamente, pero no podemos olvidar que estas personas, estamos hablando de personas que todavía son adolescentes y no mayores de edad, por lo tanto incapaces, relativos absolutos. ¿Incapaces? Sí, desde el punto de vista civil, sí. Pero es que yo creo que en realidad las leyes no siempre manifiestan las normas. Pero no, 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 la edad, la legislación peruana. Pero eso también es muy relativo, porque una persona de 14 años, con tales características y que vive en cierta... El menor de 14 años puede reconocer a su hijo, efectivamente, pero no puede casarse. Lo que yo creo, quizás, es que las leyes tienen que ser flexibles para entender que hay diferentes situaciones, que hay diferentes coyunturas y diferentes realidades. O sea, un chico de 14 años de la costa no tiene, digamos, la misma mentalidad que un chico que vive en provincia, que quizás es mucho más sano incluso y no tiene... O al revés. O al revés, o sea, es muy relativo. Pero además las leyes y las normas tienen que estar orientadas también a mejorar y a ser mucho más positivas, a mejorar la calidad de vida de la gente, que muchas veces se coloca en el tema de la prohibición. Y lo que te voy a decir, que esta ley no ha aportado absolutamente nada, ni en la disminución de las violaciones, ni en la investigación de las violaciones. Porque, por ejemplo, si uno sabe efectivamente diferenciar una relación forzada por violación, ¿no es cierto?, que ocurre, de una relación consentida, te permitiría discriminar. Por eso es que la Junta de Jueces, el Plenario de Fiscales, decidió no interpretar esta norma. No es tan solo el Tribunal Constitucional que ha, digamos, ha dado una sentencia en ese sentido. Ya hace como dos años el Plenario de Fiscales justamente lo que ha planteado es no tomar en consideración esta ley y sí reconocer justamente el tema del consentimiento sexual. El tema religioso entra mucho a tallar. El arzobispo de Piura ha salido a decir que esto, que ha determinado ya el Tribunal Constitucional y que ahora se va a ver en el Congreso, le abre la puerta a la prostitución infantil. ¿Esto no es ya demasiado exagerado, María Teresa? Yo hablo desde el punto de vista jurídico. No está hablando del tema religioso. Pero aquí, digamos, en un debate de este tipo... Claro que es un tema que no se puede desligar la moral del derecho, efectivamente. Tiene un poco, tiene que ver, definitivamente. Pero yo creo que aquí el tema fundamental es otro. El tema fundamental es que estamos hablando de personas que todavía no han adquirido un desarrollo pleno que les permite un consentimiento libre e informado. Puede ser que creen que sí saben lo que hacen, pero no son capaces todavía de aceptar, de asumir plenamente las consecuencias de sus actos. Y de alguna manera tienen que protegerse. La norma no es prohibitiva, es protectora. ¿Tú crees, por ejemplo, María Teresa, que el gringallo no es consecuente de sus actos porque tiene 17 años? No, pero si estamos hablando que los menores de 18... No, no, pero es que yo, por eso, justamente, hablando del gringacho, que es un tema distinto, pero lo dije, aquí no debe primar solo la edad biológica, sino también la edad psicológica y mental. Por eso mismo. Y eso debería de ser fundamental para establecer leyes o cambiarlas. Pero no podemos llegar al extremo, que me pareció escuchar hace un momento, de decir que la realidad debe primar y que así como se producen los hechos, hay que la ley debe seguir al derecho. La realidad, perdón, debe seguir a someterse, ser sometida por el derecho. El derecho no puede seguir a la realidad plenamente, tiene que respetar la realidad y verla, pero no dejarse gobernar por ella, porque si vamos a eso, el aborto no debería ser delito, porque hay tal cantidad de abortos que en realidad, si se produce en la práctica y la ley no sirve, como dice la señora, y hay abortos a montones, entonces despenalicemos el aborto. Como todo el mundo mata cada rato, habría que despenalizar el homicidio también. Por eso, ¿qué creen que vaya a suceder? ¿Qué creen más allá de las opiniones que vaya a suceder? Porque tenemos, nos queda un minuto. Yo creo que lo que... La sentencia es peligrosa, porque ha anulado la norma, y no solamente en el caso de entre menores. Yo creo que ofrece un gran desafío al país, yo creo que permite, por un lado, poner sobre caminos, cuestiones que no se han hecho desde hace muchísimos años, el tema de educación sexual, el tema efectivamente de este reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, porque no están ajenos también a esta dimensión, y por lo tanto, sí atacar los temas de fondo, que es lo que nos interesa. Los temas de fondo es que ninguna adolescente, ninguna niña, se vea perjudicada, ni obligada a tener relaciones, o a ser sometida a situaciones indeseables. De acuerdo, pero con eso... Eso es nuestro camino. Sí, no, a mí me parece genial, pero hay que tomar en cuenta de que tienen que haber cambios también en otros aspectos para que esto funcione de la mano de la ley en caso mañana efectivamente se lleve a cabo y se concrete este asunto, porque si tenemos médicos elegistas que no están nunca, evidentemente, y que no chequean a una chica cuando va denunciando una violación, o sea, ¿de qué estamos hablando? O se cree que la información es pecado, o que se cree que la información no debe tenerla, porque estamos en un poder. Entonces, hay todo un tema de educación sexual fundamental todavía... Que se debe dar desde los colegios. Que se tiene que dar desde los colegios. Así, por supuesto. Y el acceso a servicios de salud sexual reproductiva desde los colegios, por supuesto. Tenemos que terminar. María Teresa, acabamos contigo. Creo que estamos olvidando un punto importante. Esta norma se aplica tanto a adultos que tienen acceso carnal como menores, o a dos menores que tienen acceso entre sí. Sí, claro. Los menores de edad, cuando son los dos menores de edad, la legislación penal no se aplica, se aplica la legislación de niños y adolescentes. ¿El código de niños y adolescentes? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué estamos hablando? El tribunal ha sacado de juego una norma que protegía a un menor frente a un adulto. Si ustedes ven la norma, la norma no dice el menor de edad que tiene acceso carnal, dice el que tiene acceso carnal o un menor de edad. Estamos hablando de un adulto mayor, de un adulto, de una persona mayor de edad. Si los dos son menores, sale del contexto del código penal y no vamos al código de niños y adolescentes. Ok, tenemos que terminar. Pero a mí lo que me queda de reflexión para terminar el programa ahora es que realmente al tema este del coito, de la relación sexual, carnal, física, se le da mucha importancia cuando quizás lo más trascendental sería que los seres humanos podamos aprender desde muy pequeños en la casa, en las escuelas, cómo nos tenemos que relacionar de la mejor manera con nuestra propia sexualidad, con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia mente. Así vamos a ser desde los 10 años, les aseguro, o antes, mucho más conscientes de las decisiones que vamos a tomar a futuro. Porque si algo está claro es que quien decide en qué momento se meta a la cama con alguien, en dónde lo hace y cuánto rato va a durar, es uno mismo. Los papás pueden decir no, mi hijo no, mi hijita está re bien cuidada, no tiene nada que ver. Uno puede estar comiendo y debajo de la mesa su hijito haciendo cosas que usted ni se imagina. Es así, nos guste o no. Pero bueno, este debate nos llevaría todavía una, dos, tres horas más. Yo les agradezco a las dos señoras por haber venido y me encantaría tenerlas en cualquier momento otra vez aquí en el programa. Vamos a ver qué pasa en el Congreso y seguimos discutiendo. ¿Les parece? Perfecto, señores. Que tengan un lindo fin de semana. Yo regreso con el estilo Juliana el lunes y estoy en Radio Capital mañana, no, ya no, hoy, a las 6 de la mañana con un programa buenísimo, no lo pueden dejar de escuchar, de verdad que sí, levántense temprano por el despertador. Cuídense mucho. Chao. Chau.